Hola, muy buenas a todos, os les traigo un nuevo video y en este nuevo video os vengo a enseñar una herramienta muy útil para el Google Chrome Pero bueno, antes de empezar con el video, comentaros que acabo de comprar un nuevo micrófono para el canal para hacer los videos Y de hecho es el que estuve utilizando ahora mismo Y quería que opinaseis en los comentarios que tal se escucha En principio lo he estado probando y la verdad es que se escucha bastante mejor que el anterior Pero bueno, también quiero que opinéis un poco vosotros a ver que tal se escucha todo, si os gusta esta calidad Y bueno, también voy a intentar hacer para esta semana que vamos a entrar la review del casco Que bueno, en verdad son unos cascos que traen incorporado unos micrófonos Pero la verdad es que están bastante chulas y me he quedado bastante satisfecho con la compra Como os iba diciendo, intentaré hacer una review de los cascos para esta semana y subirlo al canal Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con el tutorial El tutorial básicamente, como os he dicho, os voy a enseñar una herramienta muy útil para el Google Chrome Que sería esta que estáis viendo, aquí vamos a desplegarlo Y básicamente es una herramienta que nos va a permitir, básicamente, mejor dicho Lo que va a hacer es notificarnos los correos que nosotros vayamos recibiendo Automáticamente, cada cierto tiempo irá refrescándose Y cuando él vea que hay un correo nuevo, nos lo va a notificar Y así vamos a estar actualizados en todo momento de los correos que nos van llegando Muchos también ya me lo habéis pedido en vídeos anteriores Ya me habéis puesto en los comentarios que qué aplicación era esta Pero bueno, os lo he dicho individualmente, no he hecho un vídeo tutorial en sí De mostrando cómo instalarlo y cómo configurarlo Pero bueno, en este vídeo pues ya os vengo a enseñar cómo usarlo Pero bueno, antes de empezar con el tutorial Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros al canal Y no olvidéis siempre, al darle al botón de suscribirse Marcar la opción de recibir notificaciones sobre el canal Para que os lleguen cada vez que subo un vídeo las notificaciones Si no nos vais a enterar de cuándo subo un vídeo Luego también seguidme por las redes sociales Twitter y Facebook Que siempre lo vais a tener en la descripción del vídeo Simplemente le dais a me gusta en la página de Facebook para seguirnos Y en Twitter pues simplemente le dais a seguir y ya estaría Vale, ahora para seguir con el tutorial lo que vamos a hacer Como os decía, la aplicación lo que sirve es para notificarnos Cada vez que nos diga un correo Y para instalarlo es muy sencillo En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace para poder instalarlo Primero voy a pausar un momento el vídeo Voy a desconfigurar el mío Voy a desinstalarlo para volver a instalarlo con vosotros Para que veáis el proceso de instalación Vale, ya lo he desinstalado Y bueno, ahora como os ya os he dicho En la descripción del vídeo os dejaré el enlace para poder descargarlo directo Vale, una vez que estemos aquí Pues simplemente le vamos a ver aquí Vamos a darle a añadir a Chrome Le damos a añadir extensión Y automáticamente ya comienza a añadirse a nuestro navegador de Chrome Bueno, aquí se va a abrir automáticamente la página web Del que lo ha fabricado Bueno, podemos quitar esto sin ningún problema Y como veis automáticamente ya ha configurado por defecto Todos los correos En todas las cuentas de Gmail que tengo configuradas En el caso de que a vosotros no os lo ponga Simplemente le dais un clic Y automáticamente va a empezar a buscarlo Para poder configurarlo En principio ya estaría configurado Una vez que vosotros lo instaláis Y él automáticamente busca las cuentas que tenéis asociadas En el caso de que no tengáis ninguna cuenta asociada A vuestra cuenta de Chrome Simplemente con que iniciéis sesión O automáticamente también podéis meterte en la misma aplicación Y dándole un clic Va a intentar buscarla Pero importante Yo os digo que tenéis que tener alguna cuenta Vinculada a vuestro Chrome Que básicamente es simplemente iniciar sesión En una de vuestras cuentas de Gmail Vale, una vez que hayáis hecho eso Y ya lo tengáis configurado Luego si le dais clic derecho Y vais aquí a alguna forma de configuración Vais a poder configurar algunos aspectos Que pueden llegar a ser interesantes Yo en principio las tengo todas puestas por defecto Pero alguno de vosotros puede querer cambiarlo Por ejemplo aquí Esta primera opción lo que significa Es que cada 60 segundos Él va a ir actualizando Y en busca de cualquier correo que haya llegado nuevo Si alguno de vosotros quiere reducir este tiempo En vez de 60 segundos Puede ponerlo a 10 segundos Para que el periodo de tiempo sea más corto Pues también podéis cambiarlo ahí Y bueno, esta segunda opción Básicamente lo que nos va a decir Es cada ciertos segundos Que nosotros marquemos aquí Nos va a recordar los correos que tengamos sin abrir Que no hayamos leído Nos lo irá mencionando Y recordando cada cierto segundo Si lo marcamos Como veis ahí A mí ya me está marcando ahí Un correo que no he leído Eso sería en 5 minutos Cada 5 minutos me lo recordará Si lo dejo en 0 Pues nunca me llegará a recordar Ninguno de los correos Simplemente me notificará En este primero Cuando entra un correo nuevo Vale Sigamos bajando Y bueno, aquí podemos Si tenemos más de un correo Podemos poner los El que queramos que sea el primario El secundario Así Hasta todos los que Bueno, aquí están todos los campos Que nos permite Vale, si seguimos bajando Esta de aquí Esta opción de aquí Básicamente lo que nos permite Es que nos salga aquí Un cuadro pequeño En el que nos notifica Cada uno de los correos Que nos van llegando Si lo marcamos Pues nos van saliendo Si no Pues no nos van a salir Ningún recordatorio Y la única manera En este caso Sería ir aquí Para poder ver los correos Es mejor tenerlo marcado Porque así Automáticamente Pues ya Nos despliegan Los correos Que nos van entrando En principio Esto sería todo Si vosotros queréis Tocar más opciones De De esta extensión De Google Chrome Pues simplemente Ya podéis ir vosotros Probando Pero bueno Yo en principio Os he comentado Lo básico Para poder configurarlo En principio La aplicación Ya viene configurada Por defecto Para funcionar Sin ningún problema Así que tampoco En principio No hace falta tocarlo Pero bueno Eso sí que A algunas personas Sí que les puede resultar Interesante Esta opción También les puede resultar Interesante Y a algunos También les puede resultar Interesante Desactivar esta opción Pero bueno Eso ya lo dejo A cada uno A su gusto Y bueno Dicho ya Toda esta parte De la configuración Luego si Les damos un clic Aquí también A la aplicación Vamos a ver aquí Las opciones Que nos trae Aparte de aquí Poder leer Un poco De lo que viene a ser El correo Que nos acaba de llegar Podemos darle Un clic aquí Para que nos lleve Automáticamente Al correo Y podríamos leerlo Desde allí Vale Volvemos a dar clic aquí Y aquí pues Podremos ir de nuevo A settings Si le damos aquí También podremos acceder A donde estamos Ahora mismo Pero desde aquí Simplemente un clic aquí Y le daríamos a settings Al igual que cuando Hemos hecho aquí Configuraciones Vale Volvemos a dar clic Luego aquí En Open Inbox Básicamente es para abrir El Google Chrome Le damos Y se nos abriría El Google Chrome Aquí para archivarlo Y aquí para marcarlo Como spam En el caso de que sea Un correo de spam Ya de esta opción Podemos marcarlo Como spam Luego aquí Para tirarlo A lo que sería A la papelera Aquí para refrescarlo En el caso de que Estemos esperando Un correo nuevo Podemos empezar a refrescar Para que nos aparezca En el caso de que no nos aparezca Aquí podemos marcarlo Como leído O marcar todos Los que tengamos Como leídos Y bueno Este sería en principio Todas las opciones De la aplicación Por encima Luego cada uno Pues también puede ir Profundizando más En la configuración Pero yo os digo Por defecto Ya viene todo lo interesante Que uno podría necesitar Para su uso Y bueno Esto es todo Espero que os haya sido De gran ayuda el tutorial Si es así Dejadme like Si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Suscribiros al canal Para más tutoriales Como este Y no olvidéis Seguidme por las redes sociales Twitter y Facebook Que siempre lo vais a tener En la descripción del vídeo Nos vemos en un próximo Vídeo tutorial Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!